Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Usted decide, entra ahora mismo, telemundopr.com ¿Quién de ellos tres debe pasar a la próxima ronda? Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Entra a telemundopr.com Los tres son excelentes, usted decide, telemundopr.com Y ahora señoras y señores nos vamos por la planta ¿Qué estás esperando? Evita pasar malos ratos Consigue ahora tu planta inverter super silenciosa en tu planta pr.com Busca ahora mismo, mira, tu planta pr.com Cuida de ti y de tu familia, no lo dejes para última hora Entra ahora mismo a tuplantapr.com ¿Quieren más? Te la llevan a tu casa gratis sin costo adicional Así me invito a ver, totalmente gratis te la llevamos a tu casa Entra a tuplantapr.com y que se vaya la planta Que se vaya la planta Que se vaya Que se vaya la planta Ah, puedes llamar ahora el 251-3131 ahora mismo 251-3131 Esa planta se puede ir hoy, recuerden que es sin el modelo El modelo no está incluido, señora Míralo ahí Señora, por favor, el modelo no está incluido Una sonrisa Moncho Moncho es como la batería, no está incluido en el modelo Moncho, va, la llévate, echa la gasolina y el aceite Ahí está, muy bien Ajá ¿Qué pasó, productor? Adolfo Me están pidiendo, porque tenemos cuenta de TikTok ahora ¿Tenemos cuenta de TikTok? Arroba Puerto Rico Gana Arroba Puerto Rico Gana Exacto, me están pidiendo que Moncho se quite las gafas ¿Que Moncho se quite las gafas? Sí, quieren una guiñadita Un TikTok ahí con Moncho sin gafas ¿Cómo? Eso lo vamos a hacer Arroba Puerto Rico Gana en TikTok Tenemos ahí Oye, estamos adelante Ya, ya, la abrieron hace 24 horas y tiene más de mil y pico de personas Estamos bien adelante ahí Sí Bueno, señores, señores, 641-2178 641-2178 Yo tengo 20 cajas Una caja Tiene el logo de tuplantapr.com Yo necesito saber cuál es Primera llamada, buenas noches Hello Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches, baje, baje su tele Televisor, por favor Escúcheme por el celular Vale Eh, voy a buscar control Ok Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Leo, Leo ¿Leo de qué pueblo? De Mayagüez De Mayagüez Vamos rápido, que es larga distancia Leo, de la 1 a la 20 ¿Cuál es la caja que tiene el logo que dice tuplantapr.com? La 14 La 14 Se va Se va Sí, se va Se va la planta Se va la planta A la 1 La 14 a las 2 La 14 a las 3 ¡No! Bendito sea Dios Una llamada más Viene, 641-2178 641-2178 Vamos a ver 641-2178 Ahí está Mire, ya sabe que no es la 14 Buenas noches Hello Sí Sí, ¿qué me habla? Sí, buenas noches Sí, le escucho ¿Qué me habla? Buenas noches Sí Eda Eva Eda Eda Como la novela Eda Eda Eda, sí, como la novela Eda 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 Con doble D Con doble D Ah, con doble D Eva Eda Eda Eda, pues nada Enviame un texto Pues nada, Eda Pregúntele a Cercán ¿Cuál es? No es la 14 La 11 ¿La qué? La 11 Se va la planta La 11 a la 1 Se va la planta La 11 a las 2 Se va la planta La 11 a las 3 Y ¡No! Eda, no Tú sabes qué número era, Estefani ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era la 8 Mírala 8 Mírala ahí Mírala ahí Era ahí Era la 8 No pudo ser Qué pena Pero nada Ahora, tú sabes por qué nos vamos, Jadie ¿Con qué? Nos vamos por el carro 0 millas Mira ese carro que está ahí El carro 0 millas Gracias a nuestra buena gente De Café Oro de Puerto Rico Mira, ese carro 2022, Jadie Se puede ir para uno de estos participantes Que están con nosotros Y tengo una pareja Que ha estado durante esta semana con nosotros Y le va muy bien Gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación Y venta de café La calidad del café tostado En grano Y tostado molido Siempre ha sido un objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas de nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Ven y participa Envía carro ahora mismo Al 787-420-9020 Para que vengas a participar Carro al 787-420-9020 Y tengo aquí a Talia y a Joshua Buenas noches Joshua ¿Cómo estás? Bien Talia ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios Cuéntame ¿Estudiaron hoy? Mucho ¿Como cuánto tiempo le dieron hoy al estudio? Pues no estudiamos por tiempo Sino como por cantidad Por cantidad En todo momento que podían Le daban al estudio Va muy bien Pero tengo que seguir haciendo preguntas Buena suerte a los dos Jueguen en su casa Primera pregunta Nos vamos por el carro Cero millas ¿Quién escribió la novela? El retrato de Dorian Gray A James Joyce B. Oscar Walden Juan B B Y eso es Correcto Próxima pregunta ¿En qué ciudad inglesa Se encuentra el estadio de Wembley? A Londres B Cambridge Ah Ah Londres Y eso es Correcto Muy bien Seguimos Muchachos Están estudiando ¿De qué país sudamericano Pirmania? Pirmania Nayibido B Yangon B B B Y eso es Incorrecto La correcta era la A Seguimos muchachos ¿En qué país nació Henry Dunant Fundador de la Cruz Roja A Croacia B Suiza B B De 1920 A Berlín A Berlín Amberes A A Y eso es Incorrecto 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 La correcta era Amberes Chicos Los veo el miércoles Sigan estudiando Yo voy a una pausa Entra a telemundopr.com Y vota por tu favorito En el Open Talent Show Quien debe pasar la próxima ronda Por 10 mil Quédate ahí Vengo ya Y vengo con el tiro ganador Vengo ya Este Puerto Rico gana Telemundopr.com Entra